Bueno, hoy les vengo a hablar de Arqueno. Una de las características de Arqueno es que se comienza numerando desde donde se encuentra el doble enlace. Desde el número menor hacia el mayor. O sea, en este caso sería 1, 2, 3. Entonces, como nos indica que tiene 3 enlaces, en la tabla nos dice que es PRO. Entonces, en este caso la terminación sería ENO. Entonces, sería 3 PROFILENO.